Un saludo tengan todos amiguitos de RETEN Andamos con la pampa, la prendía, andamos más que vende Andamos en estadísticas today señores Andamos hoy en los récords en estadísticas ocultas En lo que la FIFA ha querido ocultar En por qué la FIFA hace eso, por qué la FIFA, por qué la FIFA hace eso Solamente para engrandecer a uno El único beneficiado de esta historia Nada más y nada menos de un Andrés Messi cuchitini como es de costumbre Vamos a conocer un poco la historia de John Frey Chitalou y sus 107 goles en un año natural Vamos a ver con el video Bueno señoras y señores Hace poquito, hace ayer El compañero Lewandowski igualó la misma marca de Cristiano Ronaldo con 69 goles Está un poquito para arriba que tiene menos partido Un partido menos que Cristiano Pero jugando en la liga farmacéutica esa Pero bueno, igual llegó al récord No, porque el récord lo tiene Messi entre comillas Y a la tablita está así Messi, 91 goles en el 2012 El prime de Messi Jeff Müller, Pelé, Pelé de nuevo Romario, Sico, Lewandowski Cristiano Ronaldo, Santos Aveiro Con 69 Hay que recordar también que Cristiano es el único futbolista que ha mantenido 4 años consecutivos Por arriba del número 60 goles Eso no lo ha hecho nadie en la historia Pues bueno, vamos a ir directo al grano ¿Quién era Geoffrey Chitalou? Bueno Geoffrey Chitalou era un jugador de Zambia Que jugaba en la liga africana Entonces ya porque está jugando en la liga africana La FIFA decidió no excluirlo Pero Zambia está formando parte de la FIFA Mucho antes de que Chitalou jugara para Zambia También el compañero Chitalou fue director técnico de Zambia Y en uno de los viajes Con parte del equipo y parte del equipo técnico Se cayó el avión y murió trágicamente en un accidente de avión El gran Chitalou Brothers, la FIFA no tiene ni sentimiento ni una historia Pero claro, como era africano Yo no voy a seguir la frase Porque ya ustedes saben lo que se mueve el mundo Ese era el gran Geoffrey Chitalou, mi gente ¿Y qué pasó con Geoffrey Chitalou? Pues que Geoffrey Chitalou Nada más y nada menos me dio un año calendario 107 goles Ya ¿Qué hace la FIFA? Pues vamos a ir a continuación Federación de Zambia presentó un informe Confirmando el registro delantero de Zambia Ahora llevará estos documentos a la FIFA Para que sean oficiales Lionel Messi podría ser desplazado del título Como máximo goleador en el año natural El rumor de los 107 goles del exjugador de Zambia Chitalou Se hizo realidad tras obtener la documentación necesaria La Federación de Zambia Representada por Bonifacio Juan Melo Junto con el historiador de Zambia Jerry Munchiva Presentaron un informe con los 107 goles Que marcó Chitalou En partidos oficiales en 1972 En el informe publicado por la web de Zambia.com Reveló que Chitalou jugó un total de 56 partidos ese año Y de ellos 46 los hizo con los Warriors 97 goles 7 con la selección 4 goles Con el Mindelands 3 Y un encuentro con la Al-Star 2 Entonces yo restaría ahí aunque sea 1 o 2 o 3 o 4 o 5 Si quieres restar aquí Lo dejamos con 100 Jerry Munchiva dijo Este trabajo ha llevado mucho tiempo Se inició hace 5 años con el objetivo de ordenar los archivos del fútbol de Zambia Y no está dirigido contra Messi No se trata de una mera especulación y sentención El récord de goles pertenece a Chitalou y no a Messi Sin embargo la FIFA se pronunció al respecto sobre esto Prácticamente desmintiendo el récord Nuestras estadísticas oficiales se limitan a la competición de la FIFA Por lo que no podemos comprobar este récord Indicó la FIFA en un Twitter Y ahora le enseñaré el Twitter También de esto habló ESPN, Marca, todo el mundo sacando sus cositas Dice Zambia, le dice a la FIFA Se fue muy revolún en aquel momento Porque la Messi con sus récords Pues bueno, yo no quiero quitarle el récord Lo tiene Messi ya porque la FIFA le dio la gana Pero la FIFA no quiso ni siquiera Trabajar en base a esto No quiso, le entregaron los papeles y nada También otra noticia Zambia le pide a la FIFA reconocimiento A 107 de goles de Chitalou Todos bien hasta ahí, todos entendieron hasta ahí lo que hizo la selección De Zambia, pues la selección de Zambia Pidió simplemente a la FIFA Oye, aquí están los papeles, aquí están los goles Mira cuáles son los partidos oficiales que han jugado este tipo Y habían dos con los Lestal que siquiera los quitamos Quitamos 10 si quieren Y así todos si quieren, no más que Messi Pues bueno, este fue el tweet de la FIFA Gracias por las preguntas que me han hecho sobre Chitalou Pero en nuestras oficiales estadísticas Estamos limitados para solo competiciones de la FIFA Si, la competición que jugó Zambia Con su liga no sirvió Las internacionales tampoco de Zambia, no sirvieron Y eso, por eso no podemos verificar ese récord Mira lo que dice una chamaca abajo ¿Cómo tú puedes explicar esto a mí? Si la Federación de Zambia forma parte de la FIFA en 1972 Y este récord fue en 1977 Y la FIFA media dice Bueno, mira, le responde a la chamaquita ID Wanty, gracias por tu pregunta Pero te... Nosotros nos mantenemos con todos los récords de la FIFA De todas las competiciones Miren el link este para que te ayude Y cuando usted va a ir al link Que yo fui al link ¿Te sale qué? Cuando yo fui al link te sale esto, brother La página no se encuentra Seferino La página no la encontramos, Seferino La diferencia de un loco que jugó en 1903 O 1901 El gran Joseph Vicar La página está perfectamente en la FIFA Con todos sus raticos y con todos sus requitos Uno por uno FIFA ¿Cómo coño contaste las cosas del Astria de Viena? Y el de cosas de Viena ese raro ¿Cómo lo... ¿Cómo lo... ¿Cómo? Dime cómo lo contaste Si tú no tienes estadística Supuestamente de las ligas esas mediocres No me digas que tú tienes las estadísticas Del... 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 Del Rápid de Viena, Ceres Ah, pues la FIFA Tiene las estadísticas del Rápid de Viena Por supuesto que las tiene Porque los 805 goles de Vicar Están ahí puestos Y marcaditos en su libro De récord De goles Más... 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 Espera que Cristiano llegue Para que vea como parece el muerto Espera que el día de los muertos Y el Halloween Vuelve de nuevo en diciembre Ahora, principio de enero ¡Ay, Seferino! ¡Ay, Seferino! Pues bueno, cuando tú dices Coño, está bien Mira, vamos a buscar a la FIFA Al compañero Al Gran Chitalu En la FIFA Tampoco aparece el Gran Chitalu El Gran Chitalu No aparece ni si... No tiene dedicado Ni siquiera una página De cómo se fue a ese occidente Ni conmemorando al pobre Chitalu Se murió en vano Chitalu Chitalu Lo siento, Jofrey Te moriste en vano Y moriste trágicamente por gusto ¿Por qué? Porque es de África No voy a decir más cosas Cuando yo digo eso Ustedes entienden Por ahí como van los tiros Dice Mr. Chip en un tip La FIFA Con el Revolución No sabe ni quién Ha marcado el 17% De los 21.727 goles Que se han anotado En la historia En la eliminatoria Para la Copa del Mundo Su competición estrella Como para saber Los goles que marcó Wiccan, brother La FIFA misma Se retrata solo La FIFA Es una organización corrupta Que simplemente Pone, quita, quita Pone a conveniencia El Proyecto Messi Está perfectamente Elaborado De hace mucho tiempo Yo tengo que empatar Todos los hilos Para hablarle a usted Un video completamente Que se llama así El Proyecto Messi Porque a la FIFA Le gustaba mucho El récord de Messi Le pusieron este Chitalu Y dijeron No, eso no sirve Brother No, ni vamos a revisar Nada, revisaron Pues bueno Con Cristiano Si se dedican a revisar Los récords De compañero Wiccan Así es la FIFA Nada más y nada menos Señores Y esta fuera la tabla Histórica De los máximos olvidadores De una competición Ahí está Joffrey Chitalu Con sus 107 goles En 1972 Messi con 291 golitos Y Mule con 85 Josefica con 76 Pelé 75 Pelé 73 Romario 72 Sico 70 Ronaldo Cristiano Ronaldo 69 Y Levan Docky en el 2021 Con 69 Sería la tabla Perfecta Para los Para los récords Pero La FIFA decide No hacerle caso a eso La FIFA es así ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues nada Hacer videos como estos Y que la gente lo comparta Y que la memoria De Joffrey Chitalu Que en paz descanse Al menos yo Que soy de su misma cultura Prácticamente La renueve Brother En la memoria del tiempo Da lástima Como la FIFA nunca habla De este hombre Da lástima que la gente Gente legendaria Se hagan muerto Y ni siquiera Tengo una página en la FIFA Jugadores legendarios Gente que han marcado A la red de la historia La página en la FIFA Es un desastre Usted quiere buscar Un nombre Ahí no sale nada Mi hermano Voten eso Vuelvan las mal Con todos los récords De toda la historia De la FIFA Que sea agradable Ahí tú no encuentras nada Ni el récord de nadie Encuentra Solo tweet Ahí va Una mierda Es que es una mierda Y cuando empezó la historia Levan Docky ahora Miren como va La gente reaccionada en Twitter Todo el mundo mencionando Chitalu Chitalu Por eso estoy haciendo este video Hoy renaciniéndolo Un video viejo que tenía yo antes Se lo dejo allá arriba Si quieren verlo Y la gente como que Volvió a retomar el tema Un poquito de Chitalu Por eso lo dejo Para traer la historia Más o menos resumida Más rápida Para que vayan viendo Quien fue nuestro gran George Frey Chitalu De Zambia Nacido y muerto En un trágico Accidente aéreo Con su récord de goles De 107 golitos Brothers Zambia lo mostró La FIFA no quiso Coger la evidencia Porque querían Que su lindo y hermoso Messi Tuviera el récord Histórico De 91 goles Ellos en su cabeza Pensaron Que Messi iba a tener Ese récord Y después iba a tener Ese récord De máximo goleador De la Champions League Después iba a tener El récord De máximo goleador En las selecciones Pues no Adivinen Quien es el mismísimo Hombre que tiene Máximo goleador De la Eurocopa Máximo goleador De las selecciones Cristiano Ronaldo Máximo goleador De la historia De la Champions League Cristiano Ronaldo Máximo goleador Del club más odiado Y más querido del mundo Real Madrid Cristiano Ronaldo Máximo goleador De sus mundialitos De clubes Cristiano Ronaldo Máximo goleador De la Eurocopa Más mundial Cristiano Ronaldo Y va por el récord Del compañero Miro Lasklo Cuidadito con Cristiano Y sus próximos mundiales Ya que lo van a hacer Cada dos años Así que tranquilo Si no vamos a este O si vamos a este Podemos ir a otro Y a otro Y a otro Hasta que lo gane Messi Ustedes saben Cómo funciona esto Y máximo goleador De la historia Del fucking fútbol Actualmente hoy Día 18 de diciembre Con 802 goles Compartidos Ahí quitados Y con goles anulados Todos los colores Más anulados Por cierto Así que La FIFA El proyecto Messi Como que le ha tambaleado Un poco Usted está loco Porque Cristiano Se retira Locos Así que hermanos Si os gustó este video Histórico Estadístico Y embólico Recuerda brother Que ahí va a estar Primero que todo Tienes que darle un like Suscribirte Compartir Rompe la campana Y recuerda hermanos Que va a estar la membresía Para poder ver La Premier Para poder ver La Champions Para la Liga En un grupo de Facebook Que tengo Ahí va a estar Todas las redes sociales Internet Facebook Twitter Y a otro abrazo automático De nuevo RUN RAY RAY VIVA RONALDO VIVA RONALDO RONING DOWN THE WIN Y LUNAIDES VIVA RONALDO VIVA 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 RONALDO VIVA RONALDO